¿Qué me dejás? Cuatro, por Dios, ¿qué estás haciendo? Con la invitación que usted me hizo, quería decirle que sí. Acepto. Siento que le he quitado todo, pero siento de todas formas que no tengo nada. Te vas. Soy un poco más agradecida. Después de todo lo que él hizo por tu familia. Vamos a sacar al trauma antes de que salga solo. Cuando decís sacar, ¿te refieres a liberarlo o secuestrarlo? Usted me acusa de no creerle y Torcuato me acusa de que lo estoy dejando en su peor momento. No puedo más. El catalán estuvo investigando todo este tiempo. ¿No pensás que se va a vengar de vos? Argentina, tierra de amor y venganza. ¿Vas a venir con nosotros? ¿Me escuchaste? Esta noche, 21 a 30, por Canal 10.